Estar a siete, porque siento uno cinco, dígame si le gustó o no le gustó. Otra tarde, otra recta, es mágico. Ay, qué lindo grupo humano, la verdad, qué lindo grupo humano. Estábamos para hacer un pase más largo. Pero Diego no te soporta, vamos a ser sinceros. Sí, total. Por eso escribió el cambio de horario. Sí, cuando te vi entrar dijo, me voy. Yo cuando vi que se arremangó, se puso los guantes, pasó el lampazo, dije listo. Chao, ya está. Como anoche. Ya está. Bueno, quiero comunicarles que estoy de mejor humor. ¡Bien! Sí, sí, sí. ¡Vamos! Argentina. Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque hoy tenés teatro y te pone bien eso. Sí, me acuerdo que debe ser en el fondo eso. Sí, 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 sí. Igual hoy arranqué temprano y tuve que ir a la embajada, a la embajada no, a un lugar de dependencia de Estados Unidos por el tema de la visa. Por la que sacamos visa de trabajo. Para ir a trabajar. No podemos, no es un país bananero. Como anoche. Como anoche. Y nada, tuve que estar a las ocho y pego de la mañana en la embajada. ¿Te pidieron foto en la fila? No se puede entrar con celulares. Claro. ¿Te hicieron hoy esas cosas? No, te echan del mundo. ¿Tuviste que hablar en inglés? No. No. Si vas de turismo o por trabajo en este caso. No, no, no. No tienes que hablar en inglés. No, no. Incluso me saludaban y me decían, ay, qué lástima, puedo sacar una foto porque no te permiten. Pero vos no tenías visa. Pero de trabajo no. Ah, hay que pedir la parte. Hay que pedir la parte. Hay que pedir la parte. Tenés que presentar un montón de cosas, de currículum. Tuvimos que presentar todo lo de Tertagua. Tenías que estar haciendo un año el espectáculo. De hecho, lo estamos haciendo. Claro. Tenés que presentar un montón de cosas. Currículum. Últimos tres laburos. Ah, te puse a vos, Ale Persia, en el teléfono. Igual no lo vas. Porque puse últimos trabajos, puse, bueno, Canal 13, qué sé yo, y puse pop, y teléfono de contacto, referencia, Alejandro Persia. Muy bien. Porque ese es el único celular que tenía tuyo. ¿Eh? ¿Eh? No, si es para que trabajo acá. Y decirle que no. Si te llaman, tenés que... Y boludo, la verdad, porque si mentís, el problema es tuyo. No, no, porque si mentís... El quilombo lo tenés vos, si mentís. ¿Qué traes de Miami a cambio? Lo que me trae a vos de Europa. Ah. Está bien, eh, te cagó. Ah, bueno. Estuviste bien, eh. Estuve bien. Estuve rápido. Estadielo, está bien. Y bueno, después me fui a grabar, si en Argentina lo dicen, y ahora estoy acá, y a la noche teatro. Bien. Tertagua. Pero eso te cambia el humor, me parece. El sol también un poco. Sí, el día al día. Sos otra persona hoy, ¿verdad? Sí, el día. Sos otra argentina. Por eso le puse remera blanca, para que sea algo... Sí, sí, blanco, puro, elevar, nada, oscuridad, negro, no, 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 blanco. Claro. Tú odias a los negros, es impresionante. Es impresionante, es impresionante. Y si vos odiás a los negros. Oh, como todo el mundo. Sí, tenés razón. Hasta los negros. Porque destinien. Como la gente de bien. Exactamente. La gente de bien tiene que odiar a los negros. Sí, porque destinien. 11-6404. Pero, ¿cuál es la consigna? Si sos negro y te odias a vos mismo. No está mal. Igual, me pone de mal humor una cosa, que mañana nosotros tenemos que viajar a, esperá que me decidieron confirmar bien si es Bahía Blanca o La Pampa. Porque tengo la... Creo que era La Pampa. Una vez me confundí de Bahía Blanca con La Pampa. Sí, pero el vuelo, quiero saber dónde era. La Pampa tiene lombú, el perro mueve la cola, echale tabaco al pito y aflojale que colea. Ah, la mierda. Sí, sí, sí. ¿La tenían esa? ¿Tabaco al pito? Sí. Mi abuela decía eso, La Pampa tiene lombú. ¿La abuela le ponía tabaco en la chuta? No, nada es que ver. Sí, vamos mañana... ¿A La Pampa? No, Santa Rosa. Sí, bueno. Sí, Santa Rosa a La Pampa, sí. Ah, ¿y cómo viajamos? Argentina, Argentina. Yo estoy en aeroparque de nuevo. Tengo que ir a una combi. Claro. 747 horas. Para no fallarle a la gente que sacó su entrada en Santa Rosa a La Pampa. Muy bien. Después estamos en Bahía Blanca también en el domingo. ¿Vos sabés qué me pasó una vez? Yo tengo un amigo que vive en Santa Rosa a La Pampa y yo no me acordaba que era Santa Rosa a La Pampa. Yo estoy en el aeroparque, tenía que ir a Bahía Blanca a cubrir un partido y estoy por subir al avión y le digo Escuchame, Mariano, en dos horas estoy en tu casa porque estoy yendo a Bahía Blanca. Dice, pelotudo, vivo en Santa Rosa a La Pampa. No. Entonces no voy a tu casa en dos horas. ¿Sabes que quieras venir a Bahía Blanca? Cuentan todo al revés. Cuentan todo al revés. Yo contento porque iba a la casa, no, no, no. Pero no, nunca la pongo. Nunca la pongo. Así que mañana me esperan ocho horitas, nueve horitas de viaje. Diez horitas. Diez, ¿no? Y si vas con la combi que no puede pasar los ochentas. Paso cien, cien. ¿Qué haces, José? ¿Ves alguna peli, no? Y sí, me llevo la tablet, escucho música. Eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué diálogo con tus compañeros que los ves todo el tiempo? No, no, nos hablamos con los chicos. No, no, por contrato. No, no, no nos soportamos ya. ¿Pero de nada? No. ¿Ensayan algo? ¿Ensayan silly? No, no ensayamos, no ensayamos, no ensayamos. Pero bueno, vamos hablando. Nos cagamos de risa las primeras media hora, 40 minutos, después ya nos dormimos, nos cansamos. Hartos. Además tienen que frenar a comer. Y depende de los que no sean, no me dijeron a qué hora salimos, pero vamos a salir segura. Así que mañana no me esperen, ¿eh? Es un viaje de desado. Mañana no me esperen. Mañana va a salir temprano, va a estar viajando esta hora. Sí, va a estar viajada. Pero un WhatsApp, un audio de WhatsApp no se le niega a nadie. A ustedes sí. ¿Por qué? A ustedes se le niega. 30 segundos, un audiecito así para acompañar. No, no puede estar de mal humor, ya te dije. Claro. Otra vez. Otra vez. ¿A parte, llegamos y tenemos que hacer la función, tenemos que viajar para otro lado? No, no, no sé, no es mi vida, mi vida no está buena. Mi vida no está buena. Puedo creer. Peor es laburar. Peor es laburar. ¿Cómo? Peor es laburar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué están abajo? ¿Y cuándo volvés? No sé, cuando me permite Aerolíneas. Claro. No puedo creer, se queda. Supuestamente volvo el lunes, el lunes, pero no sé si Aerolíneas nos permite. ¿Pero qué hace entonces Santa Rosa mañana? Esperá, que no me acuerdo. Yo tengo toda... Vaya Blanca el sábado, el domingo hace show. No, el domingo Vaya Blanca, el sábado no me acuerdo qué es. ¿El sábado libre? No, Santa Rosa el viernes, el sábado... La Pampa. Ah, la Pampa. Uno Santa Rosa la Pampa y otro... Santa Rosa la Pampa. Sí, pero son dos... General Pico. Ahí está, claro. Uno Santa Rosa, otro General Pico y después... Es más... Sí, claro. Perdón, Romerítico, el viernes tengo General Pico, ¿no? A ver, o Santa Rosa. A ver, Romerítico me lleva a la agenda. ¿Saben de tu vida? Es mi fan número uno, olvidate. Es mi fan número uno. Hola, Seba. ¿Cómo es? ¿Cómo andas? No sé por qué me meto siempre a la página a ver cómo viene el... Porque me querés. Puede ser. Puede ser, pero en el fondo me querés. ¿No te acordás de General Pico o La Pampa? No, no te acordás de General Pico, ¿podés creer? Yo con La Pampa, mi papá vivió muchos años en La Pampa. ¡No chupa huevo! Me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo, me importa un culo. Me importa un culo. Yo no dije nada, ¿eh? Mi papá vivió muchos años en La Pampa. Es una linda... Y te juro que no la busqué. Porque a veces lo buscan ustedes al cuaderno. Al ángulo lo clavaste, ¿eh? Y la linda del cuaderno es no buscarlo. No, no. Para mí no era, ¿eh? Pero bueno, dos a uno, hay un bar. No, sí, sí, dos a uno. Estábamos hablando de La Pampa. Al ángulo, no, pero el padre que tenía que ver. Me metí a mi viejo en la pampa. Mi papá vivió mucho tiempo en La Pampa. Sí, dos a uno. Entonces conozco varias ciudades de La Pampa. Ajá. Realico, General Pico. Realico es hermoso. Realico. No lo conozco, Realico. Es chiquita, chiquita. Es un pueblo, tiene un club hermoso para comer. Norte de La Pampa ya es fronterizo con el sur de Córdoba. Así que creo que tenés Santa Rosa. El viernes. General Pico creo que lo tenés el viernes. Pero primero General Pico, creo. Después Santa Rosa y después de Santa Rosa te vas a Vía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, un pijazo. Todo en auto. Todo un pijazo, sí, sí. ¿Tanta plata te llevas? No. No vale la pena pensar. No, no vale la pena. No vale la pena. Perdí la plata. Solo lo hacés por tu público. Lo hago por el amor al arte. Por tu bello público. Pero además, discúlpame, no todo en la vida es plata. Ay, qué lindo uno dice. ¿Y por qué lo hacés? Para conocer la argentina. Porque me hace bien hacer teatro, me hace bien hacer reír a la gente. Muy bien. Soy muy feliz con el aplauso de la gente. ¿Y cuál es tu proyecto para el año que viene, entonces? Qué buena pregunta, Mario. Patear el tablero. No. Todavía no llegaste a los 60. No importa. Porque vos dijiste que a los 60 no traes a más. Pero si sigo así, no llego a los 60. Pero ¿cómo patearías el tablero? Los mando todos a la mierda. ¿Y el tablero de ajedrez o de damas? De ajedrez. Está bien. Está bien. Porque están las torres. Patear el tablero. Menos en Estados Unidos. Patear el tablero puede ser hacer pequeños cambios o hacer cambios abruptos, como me voy a vivir otro lado. Abrupto. Cambio abrupto quiero hacer. O sea, te vas a separar y te vas a poner en odio con un señor. No. Dijo algo así como empezar y dar de nuevo. Eso. Barajar y dar de nuevo. Resetear. Resetear. Como anoche. Resetear. Recalcular. ¿Un año sabático? No, no, no. ¿Ya tuviste un año sabático? No, nunca tuve. ¿Nunca de no hacer nada? Después de este show. No, no, no. ¿Pero hacer una película? Claro, lo que no hizo fue tele un año. Es increíble tu vida, mirá vos. No, es hermoso. Sí, sí. ¿Y ahora con el teatro? No, al vida. ¿Desde marzo del 2025? Al vida. ¿Conocés La Pampa? Sí, sí, sí. Habré ido. No me acuerdo nada, pero sí. Sí, fui a La Pampa. Bien. ¿Qué estás diciendo por previo? No sé si me lo escucha. Sí, porque se está escuchando. ¿Qué harías en un año sabático? Yo pienso que te aburrirías. No, no, no. Ni loco. Ni loco. Te deprimís vos. No, no, ni loco. No, no me gusta. Sí, viajo, viajo. Miami. Viajo. Miami con mi fan de Facebook. Claro. Con Alacrán podés estar. Con Alacrán. Y los Arturo. Pero si vos vivís allá, vos siempre decís que te gusta conservar tus amigos, los lugares y te devoto, incluso te la bancarías vivir en otro país. No, por eso dije que no. No, no me bancaría vivir en otro país. Para nada. No, no, no. ¿Corteá? ¿Qué es lo primero que te extrañaría si te vas a vivir a Miami? ¿Por qué te vas a vivir a Miami? No volvés. Mis amigos. Ay, José. Los asados. Los asados, las cervezas, las charlas sin sentido. La cerveza puede tomar en Miami. Bueno, pero no es lo mismo. La cerveza con la amiga. Ah, la charla, está bien. Fíjate que la mayoría de las veces que uno habla, habla sin sentido. Claro. A lo que voy. Ninguna charla con amigos así en su 90% es profunda. Siempre es de boludeces. Siempre habla de el partido. Depende de los grupos, pero sí. El partido tal, el coso, gastas a uno. O en realidad, un ratito se habla en serio por algo que le pasó a alguno. Y después el resto, sí. Y después el resto. Pero tenés, digo, y está buenísimo no hablar de nada. Sí. Y está buenísimo. Y como en este programa. Sí, claro. Por eso nos va a estar bien. Acá hablamos de cosas profundas. Una cosa profunda. No hay una información. No hay una primicia. No hay nada. Tenemos de noticias. Las noticias que están las hacemos mierda. Las hacemos los homenajes, las hacemos mierda. Invitan a gente. Y voy a decir una frase que la dije varias veces. Ay, no. Varias veces. Es más, la dije la semana pasada. Sensible esta. La de polvorita. A ver, grabá la Marquito. ¿No? ¿Qué? La de polvorita. No, no, no. Es la frase que digo siempre. Agarrá a la persona más millonaria o al más pobre y lo que más le gusta a los dos es estar con los amigos comiendo un asado. Y ahí no importa si tenés un yate, si tenés una... Sí, la diferencia es que el millonario se puede comprar la carne y el pobre no. No, bueno, estamos hablando de unos pollos. Estamos hablando de un nivel de pobreza digno. ¿Qué caso debatir? Si no querés asado una empanadita, una tetita, un colito, una polenta, si querés. Juntarte con amigos a tomar un vino de cartón, lo que sea, lo que te dé el piné, es lo que hace feliz a todo el mundo. Es verdad. ¿Para qué tenés la plata? ¿Para contarla? Para agarrar y decir, y la cuento y me masturbo y te la cuento. ¿Te masturbas? ¿Te masturbas? Eso no, no. La plata está para disfrutarla con la gente que uno quiere. Pero... Ay, José. Qué linda reflexión, chico. Cómo se nota que no nos querés porque no nos compartiste ni un mango. Porque no nos invitás nunca por far. Yo creo que es remate, ¿eh? ¿Es remate? Aparte, no usás mucho plata vos. No, no, tenés la costumbre de usar la plata. No uso plata. Es todo... Son todos zócalos, ¿eh? Cortame todo. No uso plata. ¿No lo usás? No, no, no. Es más, siempre con la plata que voy es la que vengo. No, no. ¿Por eso no tenés billetera vos? No, no tengo billetera. Y yo por eso no tengo plata. Porque uso plata todo el tiempo. Vos sos muy pagador de juntada. Tenés que cortar con eso. Pero es más fuerte que yo. Paga todo el tiempo. Claro. El sábado estamos en el bar y lo mismo, ¿viste? Che, vos no... Yo invito una ronda más. Claro, yo no voy a los bar. Si fuese a un bar, sí. Pasa que cuando yo voy a los bar también me invitan. Claro, es una cosa... Es una cosa de locos. Así no se puede pagar nada, chico. Es muy triste. Ahora, cuando fuimos a comer a ese fin de año a Santaella, vos dejaste la propina, me parece. Porque nos invitó a... Ah, sí. Y vos te encargaste de dejar la propina. Claro, obvio. Y Martín no compró un paquete de yerba en seis temporadas. Dijo no. Hace poco compró uno. Fui testigo. En el ferroviario también dejamos propina. Dejaste propina. Ay, el ferroviario, qué lindo. ¿Cuándo volvemos al ferroviario? Pusimos también nosotros propina. Y si vos te quedaste a vivir en el ferroviario. Te quedaste a vivir. Es más, no nos invitan por tu culpa. Te tuvieron que desahogar vosotros. Nos invitaron al ferroviario. Se fueron. Primero, llegó. Dos horas antes llegó. Y se fue. Llegamos a tirar dos champán adentro. Sí. Comimos. Pará, y al vos decías, Jorgito, vení, traemos otro champán. Ahí voy. Nosotros nos fuimos doce y media. Sí, más allá. Doce y media después. Yo me quedo, me quedo un ratito. Dos y media a la mañana. Puede ser otro champancito. No, pues sí. Entonces saqué la onda. Perdón, exagero. No, pero estaba. Yo la fui. Pero antes eran dos botes y ya vino. No, bueno, pero llegué 20 minutos antes que vos. No. Hay que producir un nuevo... Hay que volver al ferroviario. No jueves. Escribiste vos personalmente y tampoco te limpiaron. No me contestaron. No, no me contestaron. Pero por culpa tuya. Por culpa tuya. Claro, boludo. Tu presencia vale mucho más que la mía. Mil palabras. No, no me limpiaron. Bueno, voy a escribir. ¿Podemos ir al ferroviario? Sí. Pero vos a las nueve vamos a ir. Está bien, nueve y media estamos ahí. Está bien, perfecto. Y si no, que no venga. No, ¿por qué? Pero no fui la vez pasada. Ah, ¿no viniste? No. No nos dimos cuenta. Ni se dieron cuenta. No, no, yo me recuerdo que no viniste. Pero vino el chino que aportó. El chino que ni habló. ¿Para qué vino? Si vamos a traer gente que hable. El chino no habló. La verdad que los boludean. Si el chino no hables mucho, no hables mucho. El que estaba... Marquito estaba. Marquito estaba. Es hermoso. Y Romero. Ya estamos. Somos un buen dúo con Marquito. Che, bueno, pero no hablemos de internas nuestras, chicos. Vamos a hablar de un programa. Medio ahora haciéndolo. Siete años haciendo esto. Señores, 11, 6, 4, 0, 4, 6, 1, 5. Estamos en vivo. Esta es temporada de retarde. Séptima temporada. Con un día maravilloso, ¿eh? ¿Qué temperatura estamos haciendo? 19 grados, dos décimas. Este es para que bailen las chicas, José. En Nación Buenos Aires. Llegan las viejas locas de tus vecinas. Me gustas mucho. Ay, qué lindo tema. ¿A quién se lo dedicas, no, eh? A Rodríguez. A Rodríguez. Ay, lo extraño mucho. Lo extraño un montón. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba como las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctares. Que me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar. También secarte y volverte a enjuagar. Por lo que me gustas mucho. 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 Y será que me gustas tanto.